El menor, yo creo que te senté en robar Bacupia, Bacupia, Internacional Mucha le llamo, le llamo a ver A ver si quieres un nuevo amanecer Que tú me gustas, eso ya lo sé Que yo te gusto, quisiera saber Yo, pate la gloria Siempre me imagino esa noche Aquí no quedemos sin noche Todo encerrado en el coche Tú y yo sudando una noche Siempre me imagino esa noche Aquí no quedemos sin noche Todo encerrado en el coche Tú y yo sudando una noche Te llamo tarde esperando que respondas Estás ahí así que no te me escondas Imagínate, yo y yo un rato a solas Quiero recorrer tus zonas Desde delante Tú y una vez Arrochando pasión Y yo quiero que se repita esta canción Tú y una vez Mirándome a los ojos Sintiendo tu cuerpo Sintiendo el calor Quiero volver a tenerte aquí mujer Y hablarte al oído Hasta el amanecer Quiero volver a besarte aquí mujer Y tenerte aquí conmigo Hasta el amanecer Quiero volver a tenerte aquí mujer Todo encerrado en el coche Tú y yo sudando una noche Colombia Su belleza que siempre deslumbra Llevo días pensando en la rubia Y que lo hacemos bajo la lluvia Y en mi carro retoma pa' Colombia Mi imaginación rompe su limitación Y empiezo a soñar contigo Y tú apretando pantalón Empiezo a delirar No me puedo controlar Y yo quiero estar contigo Ya nada me va a importar Quiero volver a tenerte aquí mujer Y hablarte al oído Hasta el amanecer Quiero volver a besarte aquí mujer Y tenerte aquí conmigo Hasta el amanecer Quiero volver a tenerte aquí mujer La que no quedemos sin broche Todo encerrado en el coche Tú y yo sudando una noche Quiero volver a tenerte aquí mujer La que no quedemos sin broche Todo encerrado en el coche Tú y yo sudando una noche Cumbia Ya le llamo Le llamo a ver A ver si quiere Un nuevo amanecer Que tú me gustas Eso ya lo sé Que no te gustó Quisiera saber Que no volver a tenerte aquí mujer Y hablarte al oído Hasta el amanecer Que no volver a besarte aquí mujer Y tenerte aquí conmigo Hasta el amanecer Menú